Red Dead Redemption 2 en 4K y actualizan GTA y 4. Yo soy Folky y estas son las Bro The News de hoy. ¡Ándale! Durante el día de ayer había rumores y se filtraron varios juegos en los que hablaban de los juegos retrocompatibles de Xbox One original. Entre los más destacados están, miren los voy a leer, Blinks, Conker Live and Reloaded, Morrowind, Panzer Drago Norta, SSX 3 y más. Estos llegarán el 17 de abril. Y eso no fue todo, para el 26 de abril hay más juegos. Los cuales son, miren, otra vez los voy a leer, Star Wars Battlefront 1 y 2, Jedi Knight Academy, Starfighter, Kotor 2, y Republicomando y más. O sea, mucho Star Wars, ¿verdad? Mucho Star Wars. Mucho Star Wars. Y bueno. Sí, sí. Dentro de este anuncio revelaron 6 juegos de Xbox 360, los cuales tienen soporte 4K. Sí, 4K nativo. Ah, sí, pero el 4K nativo solo es para Xbox One X. Red Dead Redemption, Portal 2, Gears 2, Darksiders 1, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Deer Gears 2 en 4K? ¿Deer Gears 2 en 4K? No mames, güey. Force Unleashed y... Sí, todos. Esos nomás. Estas son grandes noticias para los fans de Xbox. Yo ya, neta, ya me urge tener mi Xbox One X. En noticias de Iconoclast, tal y como todos pensaban, este increíble juego llega a Nintendo Switch. Ándale. El juego contará con nuevos features como BuzzRushes y estará porteado por M2Games. Ándale. Iconoclast en Switch será jugable en el EGX en Reino Unido. La neta, qué bueno por Conjac, que se tardó muchísimo por sacar este juego en Vita, pero pues también lo pueden checar, tenemos ahí un gameplay de nuestro canal. Con Daniel Mastretta. Y en noticias de GTA 4. Sí. Cuatro. No oyeron mal, sí, cuatro. Lo que van a actualizar. El juego tendrá, pues, una pequeña actualización donde, pues, van a sustituir algunas de las canciones. ¿Cómo? El de 13, sí. El de 13, sí. Lo van a actualizar. Ese, mero. El día de hoy, Rockstar declaró que sí, el juego va a tener una pequeña actualización donde reemplazará rolas que tienen, este, pues, el juego original y también los DLC. El próximo 26 de abril, las licencias de algunas canciones expirarán. Sí, después de 10 años. La mayoría de las canciones que se reemplazarán son de la estación rusa Vladivostok FM. San Andreas tuvo la misma situación y, pues, lo solucionaron reemplazando las canciones. Y si no actualizo el juego, ni mi consola, ni nada, y me queda igual. Pues, ahí se quedan. Así que, pues, ahí dejen. Si quieren las rolas, esas rusas, pues, ahí dejen o no la actualicen. Buena idea. ¿Se quieren sentir viejos? Sí, el 29 de este mes, GTA 4 cumple 10 años. Cocha paacha. Y en rumores de parques de diversiones y Pokémon, sí, tiene que ver algo con Orlando y Pokémon. ¿Qué? De acuerdo a un blogger que se dedica a visitar parques de diversiones, pues, hablar de esto en su blog. Yo quiero hacer eso. Sí, estaría chido. ¿Ha escuchado que Pokémon o Pokémon, como lo quieran decir ustedes, pues, sí, tal vez esté ahí en un parque de diversiones que está en Orlando, Florida? O sea, en Universal. O sea, Universal. O sea, en Islands of Adventure. Pues, yo creo que ahí... Al lado de Mario, bro. Yo creo que, como va a haber la tierra de Mario, ¿verdad? Pues, van a meter también la de Pokémon. Suena bien. Sí, que ya quiten la toda pinche esa de sobre. El parque de Pokémon llegaría hasta el 2020 y estaría en una zona de niños. Sí, estaría en el parque de Universal. Dicen que, pues, estaría a un lado de donde está Barney y el Sobas Loco, o sea, el pájaro. Hay una parte de Dr. Sales que trae todo ese mame de cómo se llama el verde ese que odia la Navidad. ¿El Grinch? Ese. Hay una parte que está súper innecesaria de ese pedo. Sí, ya van a quitar el Grinch, entonces. Antes se tenía la teoría de que esta zona, les acabo de decir, pues, sería para Mario y Donkey Kong. Pero, pues, al parecer dicen que Universal compró más hectáreas. Que esto... Sí, esto de Pokémon, pues, ahí lo van a poner. Y quiten lo de los Simpsons, que está bien. Y, pues, la neta, va a estar ahí medio raro los parades, ¿no? Va a estar ahí Harry Potter, después va a salir Barney. Minions. Después los Minions. Después los Simpsons. Y, al final, Pikachu. Presentado por Alfredo Adame. En noticias de The Witcher 3, te tenemos buenas noticias si tienes un PlayStation 4 Pro. El día de hoy ya pueden descargar una actualización donde podrás jugar el juego en HDR. Desde diciembre del año pasado, CD Projekt Red había anunciado este modo de HDR. Pues los fans ya se habían cansado. Qué pedirlo. Y, pues, el día de hoy ya lo tienen. ¿Y si no tengo pantalla HDR? Pues te chingaste. Aunque eso sí, las mejoras no se comparan con las de Xbox One X. Pero, pues, si tienen un PlayStation 4 Pro y su tele HDR, pues, ahí está. Qué mejor que verlo así, colores bonitos, vibrantes. Esos blancos, tan blancos. Y, para cerrar, tenemos noticias de ARMS. Ya ni me acordaba que existe ARMS. ¿Qué existe? Este, está padre, pero, pues, ni me acordaba. Bueno, esto lo metimos más bien para meter algo de relleno aquí en las news. Ya saben cómo les gusta, este, pues, a nosotros hacerle la mamada. El día de hoy salió la versión 5.3. Donde, pues, ahí hay varios arreglitos para balancear algunos personajes que sí están muy OP. Como dicen los chavos, ¿verdad? De hoy, OP. ¿Qué es OP? Overpower. Over... Overpender. Ah, también, este, trae ya soporte para el idioma coreano. Y dicen por ahí que también tiene una nueva galería. Habrá que ver. Lo más importante de esta actualización es que ya tenemos un dashboard de ranking mundial. Y también nos incluye una parte donde nos dan tips de cómo hacer combos y cómo utilizar los personajes. Ay, pues, qué padre por ARMS, ¿verdad? La neta, qué bueno que se siguen acordando algunos de él. Del ARMS. Del amigo de ARMS. ¿Quién es el amigo de ARMS? Este, ¿cómo se llama? Springman. Springman. Y la muchacha, la muchacha este. Ribbon Girl. Ribbon Girl. La... La moño. La chico moños. La del moño colorado. Estas fueron las noticias de hoy. Por cierto, no olviden checar la reseña de God of War, que sale a las 2 de la mañana. ¡Ándale! ¡Ándale! Ahora sí que... Porque, pues, a esa hora se rompe el embargo, ¿verdad? ¿Quién es ese? El embargo, pues, es el que pone ahí este PlayStation. Para que la gente no hable antes de él. ¡Ah! Pero, pues, chéquenlo. La neta, va a estar bien chido, ¿eh? No, no, no quiero spoilear, porque, pues, la neta, no nos dejan. Pero hasta las 2 de la mañana ahí van a checar. ¡Ah, bueno! Yo soy Folky. ¡Fono Love! ¡Gracias!